Creo que requiere medidas radicales. Yo he planteado en distintas oportunidades que no veo otra que la renuncia de Ina Boluarte. Constitucionalmente, la forma de adelanto de elecciones, no hay otra que la renuncia del presidente y que asume el presidente del Congreso. Ahí te olvidas de que el voto, 40 votos aquí, que 60 votos allá. Pero no quieren a Williams tampoco, pero no quieren a Williams, y a eso tendría también otras consecuencias. No quieren más marchas, más muertos, más todo. Pero Karina, ya con eso, si sale, no es un tema personal que yo tenga contra la señora Boluarte. Yo te digo, si queremos acelerar las elecciones, la forma de acelerarla es con la renuncia presidencial y constitucionalmente está obligado a convocar de inmediato el presidente del Congreso de Elecciones.